Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Joaquín. Hoy vamos a hacer unos gnocchis de calabaza y batata sin gluten. Vamos a usar harina de arroz y harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno no es un trigo, se lo llama así, o sea que no tendría gluten. Así que bueno, vamos a empezar a cortar las verduras para ya ponerlas en el horno que está precalentado y después vamos a quitarle la piel, pisarlas y unir los demás ingredientes para poder realizar los gnocchis. Después vamos a hacer una salsa, una salsa rápida y fresca. Bueno, ahí puse un poco de aceite, una fuente, le puse un poquito de sal y ahora vamos a ponerle un poquito de condimentos para que ya vayan tomando un poquito de gusto las verduras. Después le vamos a agregar un poquito más. Así que agregamos y ahora nos vamos a cocinar al horno que ya estaba precalentado hasta que estén tiernas. Las aromáticas que le puse fueron romero y tomillo. Así que ahora al horno a esperar que ya estén tiernas. Después vamos a quitarles la piel y las vamos a pisar para ya empezar a formar los gnocchis. Bueno, acá lo que hice fue sacarle la piel a las batatas y a la calabaza. Así que ahora vamos a agregarle sal a gusto, pimienta negra, una cucharadita de polvo de hornear y vamos a agregarle las harinas que habíamos dicho. Harina de trigo sarraceno y harina de arroz. Puede ser arroz integral también si consiguen. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar. Así que bueno, ahora un ratito les muestro y ya empezamos a armar los gnocchis. Bueno, acá ya hice la masa. Vamos a sacar un pedazo para empezar a realizar los gnocchis. Nos vamos a ayudar con un poco de harina para estirarlo y hacer cilindros. Puede ser la harina esa de trigo sarraceno o puede ser la harina de arroz. Vamos estirando. Y vamos a ir formando cilindros. Y vamos a ir cortando los gnocchis. Y acá podemos hacer bolitas. Podemos dejarlos así. Bolitas por ahí. Queda más prolijo. Y así con toda la masa. Con todos los pedacitos. Así que bueno, ahora las vamos a cocinar en abundante agua con sal. Hasta que las sumerjamos y salgan para arriba. Que la floten. Que la vuelvan a subir. Así que bueno. Ahora les muestro cómo es la cocción. Y vamos poniendo los gnocchis en una fuente con harina para que no se peguen. Así que bueno, así con todos los gnocchis. Otra manera de hacerlo también es con un tenedor. Yo no tengo gnocchera. Le ponemos un poquito de harina y formamos los gnocchis. Y esto se hace con los gnocchis con las bolitas. Así que bueno, esa sería otra manera. Tenemos tres maneras. Una es dejarlos como con el corte. Cortados. Otras hacer bolitas. Y otra manera es hacer los gnocchis con el tenedor o la ñoquera. Bueno, acá tenemos agua hirviendo. Vamos a ponerle sal. Y vamos a ir tirando los gnocchis. Para cocinarlos. Recuerden que era cuando salían a la superficie. Cuando flotaban, ya estaban cocidos. Así que bueno. En un ratito les muestro la salsa. Y el plato presentado. Ahí cuando ya subieron. Ya se pueden sacar. Y ahora los calentamos. En la sartén cuando la salsa ya esté lista. Así que bueno. En un ratito seguimos. Para la salsa vamos a poner una sartén a calentar. Vamos a poner aceite. Un poquito. Y vamos a hacer una salsita rápida. Con un poquito de ajo. Vamos a esperar que se cocinen. Y vamos a ponerle. Y vamos a ponerle. A esto le vamos a agregar unas nueces picaditas. A la mano. Y ya cuando estén medio cositos los tomates cherry. Vamos a agregarle. Un poco de perejil. Y ahí le agregamos los gnocchis. Que cocinamos anteriormente. Esperamos que se calienten un poquito. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. O aceite. Y ahora. Servimos. Y ahora en un plato. Los servimos. Para ya. Poderlos. Poderlos degustar. Poderlos. Así quedarían los gnocchis. Bueno. Les mando saludos. Y espero que les haya gustado la receta.